Muy buenas chicos, ¿qué tal? Bienvenidos a todos un día más de nuevo por mi canal y hoy chicos estamos ya por fin de nuevo en un nuevo video de Dragon Ball Legends y amigos, llega el momento de venir a probar a un personaje que os voy a hacer una pregunta a todos ¿Le haríais un abrazo? ¿Sí o no? Antes pregunté por aquí el directo y todos me dijeron que sí Ahora os pregunto a vosotros, ¿Le haréis un abrazo o no a ese Gotenks? Mirad, ¡qué majo se le ve! ¡Qué buena persona se le ve a el Gotenks! Amigos, venimos a probar a Gotenks El gordete, que es tipo defensa y estadísticamente es un personaje que, bueno, tiene muy buenas stats defensivas, la verdad, ¿eh? Así que es un personaje por y para defender para que reciba los golpes y Gohan Bestia pueda transformarse a Bestia sin sudar, ¿no? Prácticamente Lo vamos a llevar, amigos, obviamente con Gohan Bestia y lo vamos a llevar con el Trux Genki Espada Así que llevamos dos personajes así de corte defensivo para que ese Gohan Bestia pueda transformarse y carrelearnos No esperéis aquí que Gotenks sea un pegador porque no es un pegador Simplemente un personaje para defender y se acabó Equipamientos, le hemos puesto este que es full defensivo de Legend Ranking Le hemos puesto este también que le da bastante defensa y daño físico Y este también que le da ambos ataques Ambas defensas y vida base Le he puesto a la par como bench para que nos den ahí un poquito más de vida base para que Gotenks pueda defender un poquitín más Incluso, si queréis, yo no le he puesto un base de Zenkai porque lo quiero poner sin base de Zenkai Le podéis poner el Gotenks este que le da otro 20% de vida base y encima tiene un bench para fusiones amarillo que es Gotenks que le puede venir muy bien para defender mejor Así que ahora sí que sí Vamos para allá Vamos a ver cómo prenderá el nuevo Gotenks Ese doble verde puede crear problemas al Trujank y espada pero por lo demás No sé Empieza el show Haremos dropeito Vale, pues llega el momento de meter a Gotenks ¡Ale, Gotenks, tanquea! Vamos a intentar aguantar hasta que cambie al Goku y ahí meteremos a Trujank y espada y que nos defiendan a Trujank y espada, ¿no? Aunque es verdad que estos tíos me han puesto ahí un montón de debuffos pero... pero bueno Bueno, ¿qué? Van a seguir pegando hasta el infinito y más allá, ¿no? Venga Transformamos al Beast Gohan Vamos con la carne azul ¿Habéis visto? En un momentín el Gotenks entró se tanqueó, que se tiene que tanquear ya puede entrar Gohan y se ha transformado No tiene más Vale Esa es la función de Gotenks Es la función de Gotenks, chavales Vale, hay que no lo matamos Esa es la función de Gotenks, amigos Es que no tiene más explicación No es un personaje para hacer daño Venga, por aquí Su panza es la defensa, hombre Gotenks está hecho por y para jugar al voleibol No tiene más Vamos con la carta azul Por aquí Uh-huh Main Nah No pasa nada Ya tenemos al gordito, ¿no? ¿Por aquí nos defienda o qué? Venga Vamos con el gordito Y que nos tanquee Ahí está Ping, ping Ay Bueno Lo bueno de esto es que me cargará ya el Gauss también, ¿no? Que no creo que me lo elimine de uno Venga Esto es un corta combos total, ¿eh? Cuando nos quita la primera vida le cortamos el combo totalmente ¿Veis? Creo que me he flipado mucho, ¿no? Metiéndolo Sí Creo que me motiva demasiado, tío No lo iba a tanquear ni de coña esto Sí, creo que me motiva demasiado Porque esto no lo iba a tanquear ni de coña Pero bueno Vamos con la ultimate y ya está Si no es el Gohan el que nos remontará Pues que nos remonte el Trunks La cagaste Que no pasa nada, chavales Tengo a Goten La partida acabará En el momento que nos revienten a Goten Como ahora Ahora ya hemos perdido A no ser A no ser No, el Gohan Mester no lo puedo poner tanto a defender que si no es una locura Pero bueno Hemos hecho lo que tenemos que hacer Y ya está Ya está Hemos hecho lo que tenemos que hacer Y ya está Goten lo único que tiene que hacer es esto, tío Recibir los golpes Que Gohan Mester se transforme Reventar a uno Tal, 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 tal Y se acabó Si es que es normal Si es que es muy fácil Partida justita No, tampoco me sentí lo que iba a perder, eh O sea Tenía un El Gauch del Trunks Tenía un El Gauch del Trunks Me tenía que quitar la primera vida aún Relajadísimos Venga A por la siguiente El doble verde otra vez este ¿Vale? Voy a meterle al Goten Es el daño que tiene Vamos Venga Tiene poquito daño Goten No vamos a engañar tampoco Tiene poquito daño Ahí va Falta azul Perfecto Dropeito porque entra seguramente el Ultra Instinto No, entra el Ultra Instinto Ya Metemos a este Los duales son malos ¿Qué duales son malos? Chico No, no Pero quiero saber Por qué dice que es malo Porque Ha soltado el Comentor Y se la ha pelado completamente A ver, a ver Quiero saber En qué son malos Y por qué son malos No puede lanzar el Rising Vamos a ver este ya Espera a saber Voy a tirar ¿Por qué dices que son malos Si no has tirado? Señor Hostia tú Qué tío, eh Qué tío No sé si le he quitado el Varys Al Bestia O al A este O a la otra Qué tío tú Vamos a este A ver si le quitamos el Ki de una Y se la vela, eh Este Venga va, tanqueame, tío Ahí es Vamos Aumento Bestia Porque entramos con Anti-Cover Así que Ahí te quedas Kawai ¿Eh? ¿Te quieres morir? Kawai Gracias Hombre Si este no se muere, tú Vale Cuando nos quita la primera vida Recordad Quitamos todo El rival ya no puede seguir con el combo ya Bueno A no ser que cambie al Vegeta Ahí sí que puedes seguir con el combo Cover Y a ver si le pillo Una vez el Gaucho al Trunks No Me lo va a matar de una Hay que ganar este Okabaki Si queremos ganar la partida Si no la perderemos Vamos Ahora sí Muy bien Gotenks Muy bien aguantado ya al final Compañero Muy bien Gotenks Muy bien Muy bien Muy bien Aguantó muy bien al final Se tanqueó el daño final Y sobre todo cortando el combo Que eso fue lo importante El cortar el combo para que los duales no empiezasen a pegar y hacer las locuras Gotenks puede ser buen personaje para cortar combos de los duales Porque si no Uff Difícil 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 Tremenda panza Lo dejó tiritando Hombre Se quedó ahí tambaleando Diciendo ¿Dónde estoy tío? Me han metido un panzonazo ahora Ja Ja Nalgada Si La carta verde de Gotenks Ja Nalgada Pondremos a defender al Trunks ¿no? Si Me carga el Gauch Y ya está Bien defendido ahí Grande Vamos Vamos con el Gohan Vale Chill Y la carta azul Con todo Los Galmas en un equipo físico Algo raro Bueno Supongo que quizás para hacer combo rápido Me toco de primeras Vale Yo creo que me lanzo un Strike Así que Voy a meterle el Cover No Porta combos o qué Combo cortado Uy Lo transforma sin cargar Gauch Te la jugó el Pibe Te la jugó el Pibe Orega Kiramerai Corta azul Corta azul Ahora es un video de mejores equipos Si tengo que hacerlo Para el Kaioken y para el Bestia Los dos Lo haré Lo haré No me preocupes que lo acabaré haciendo Para el Quito al Vanis Creo que atacándole rápido Primero Lo debería comer Lo que me ha parecido Que iba a hacer un Un side step Lo acaba comiendo Oh no se lo come Se lo come los duales Let's go Vamos ahí Je Je No sabe la que te espera Piccolo No sabe la que te espera Papucho Vamos Es que sería muy bonito Ahora mismo Que Gotenks Acabase con el Bestia Con el Rising Rush Vale Acaba de dropear Porque soy la persona Más tonta del mundo Bueno no Porque igualmente Te voy a atacar Bueno lo que pasó al final Es comedia Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Ya está Vale ¿Listo? Gotenks entra Gotenks entra Gohan Bestia está cargado Tanquea Gohan entra Está ya cargado Se transforma Y se acaba la partida Vale Combinación Letal Entre estos dos Mira dos morados Contra Gotenks Así que Puede reinar El tanqueo en HL ahora mismo Tengo 17 BP A tres estrellas ¿Lo uso para los nuevos duales Y Jiren? Sí Sí ¿Veis? El pelo de Gotenks Pasó de blanco a morado Lo vemos como se ve en esa foto Vamos con la carta azul Uy No me cambia ¿Eh? Al Jiren Venga Muy tarde Tarde mucho Hacer eso Se viene el cover de Blast En 3, 2, 1 Uy Te cagaste amigo Te cagaste Vamos Carta azul Vamos Y ahora meteremos al Gotenks Tranquilos Que ahora lo meteremos Creo que he pulsado una carta verde Para romperle la Dragon Ball Ahí está Vale No la puedo lanzar Porque me han enseñado la main Me encanta Lo de este juego Es algo increíble Mirad que voy a enseñarme cualquier carta Pues no Me enseña la carta La verde Que es la única que quiero usar Con Gotenks Vale Ya está Y ganamos otra Dragon Ball Ya estamos muy cerquita De saca del bastón Chavales Vamos en primeras No me lo deja Y me deja Perfecto Hacemos dropeito Y Transformamos La bestia Vamos con La carta azul Y fuera Jiren Tardaste mucho Transformar a Jiren Chaval Jiren se tiene que transformar Rapidito Me encanta la risa de Gohan Es en plan Tocará destrozarte Venga Destrozado Es en plan Tocará destrozarte Amigo Y te fuiste destrozado Vale ¿Has visto? El Gotenks tanquea Y hay un poquitín Gohan bestia se transforma Y empieza la locura Y ya está Beast Gohan Double Beast Gohan Oh my god Uy bien esperado ahí Dejaremos a Trux Casi ready Con ese Gauch Comparemos una cartita Bueno me ha dado Gombol Mejor dicho Ahí te quedas Toma otra cartita Verde más para ti Ok Vamos Aún no puedo transformar A la bestia Pero Si que lanzaremos Una carta azul Venga Y Bomba Recomienden equipos De representantes De la universidad De la universidad Representantes De la universidad Pues no sé amigo ¿Quién te gusta a ti De la universidad Como representante? Metemos a Pim Pim Viene ahí Gotenks Mirad como tanquea El Gotenks Mirad como tanquea El capitán De rugby ¿No? Representantes De la universidad Bien jugado Bien jugado Muy bien jugado ¿Sabes por qué? Porque No te recupera todo el Gotenks Hay un mini porcentaje Que cuando pulsas el azul No te lo recupera Entonces si tú atacas rápido Te puedes comer Entre comillas Al bestia ¿No? Bien jugado ahí Tío Bien jugado La verdad Hay que transformar Hay que transformar ya Hay que transformar ya a la bestia Chavales Así que intentaremos Cortarle el combo De cualquier forma Ahora Y Alfonamos a la bestia Buen tanqueo Buen tanqueo Buen tanqueo del chavalote Tú Madre mía Por fin Por fin Por fin Una vez al año No hace daño ¿No? Azul Vale Ahora es Galapán Vale Vamos con la carta azul Akira Merai Hola Venga Toma porque saco su Gohan ¿Puede venir el Rising? Pues no Porque me lo acaba de lanzar Ahora sí Que no debería Porque tener otro Rising Lo que sí que me hará Mucho daño aquí Venga Y con esto Y un bizcocho amigos Esta partida Sería nuestra Vamos Usamos la main Para pillar ahí Otra cartita azul más Ya por tener Tres cartas azules ¿No? Y ya está Si es que no tiene más ¿Ha visto? Facilito Y sencillo Gotenks Muy buen Zenkai Chavales Muy buen Zenkai Creo que no está decepcionando A nadie No sé Personaje hecho por y para Llevarlo con Gohan Bestia Es que no tiene más misterio Es un personaje hecho por y para Llevarlo con Gohan Bestia ¿Qué hace? Pues simplemente Entras un par de veces con él Tanqueas Rompres una Dragon Ball Te da otra Dragon Ball Tiene zombie Te corta el combo Cositas para aguantar en la partida Para que reciba unos cuantos golpes Y que Gohan Bestia Pues Asegures antes ¿No? Asegures antes El Zenkai ¿Qué ha dicho de Zenkai? ¿Qué ha dicho de Zenkai? ¿Ha dicho que Gotenks tiene Zenkai? Ah, pues no sé No sé ni qué ha dicho Está mal Estaba pensando en otra cosa Estaba pensando en otra cosa La verdad Gotenks Sin Zenkai Que aún no tiene Zenkai Dentro de dos años quizás le dan Zenkai Ahora no tiene Zenkai Tranquilos No os pongáis nerviosos ¿Vale? Tranquilos No os pongáis nerviosos Digo Zenkai Sin querer y ya está Todo el mundo me está matando aquí ¡Hombre, tú! Estos tíos No me perdonan ni una No me dejan ni despedir un vídeo Es que es increíble Corte de nuevo Venga, va Cortamos Pues muy bien, chavales Gotenks Muy buen tanque Personaje que corta combo No tiene Zenkai Así que el día que tendrá Zenkai Será muy bueno Tienen buen zombie Recupera buena vida Rompe Dragon Balls Gana Dragon Balls Daño Cero Pero bueno Tú solo lo quieres Para que Gohan Bestia entre Se transforme y destroza a todo el mundo Así que Personaje muy recomendable Para llevarlo con Gohan Bestia Si lo queréis llevar con Trushen Que espada Pues el equipo rendirá Como estáis viendo Si no El Gohan Super Saiyan También puede ser otro muy buen tanque Para tener dos personajes Que literalmente son Muros Y que Gohan Bestia Se transforme sin ningún problema Así que nada más, chavales Espero que os ha gustado el vídeo Que pegáis un pedazo de ahí Como siempre Y nos veremos ya Pero exento por aquí En un vídeo de Dragon Ball Legends Esperemos que no tarde mucho tiempo Tochar de Zenkai este Gotenks Porque Si no la gente Me va a matar Vale Hasta luego